En Brasil, más de 200 profesores de la red pública y estatal protestaron frente a la casa del gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Piden mejoras en las condiciones de su trabajo. Los maestros se mantienen en huelga desde hace 10 días. En esta protesta también participaban estudiantes y trabajadores de otros sectores que denuncian la poca inversión en el área de la educación por parte de gobiernos municipales y el estadal de Río de Janeiro. Y lo que nosotros reivindicamos hoy es que los gobiernos reciban a los profesores sin, por ejemplo, recorten los sueldos, como están amenazando, porque es una reivindicación digna. El tribunal todavía no ha considerado la huelga abusiva. Por lo tanto, los profesores decidieron seguir en la lucha hasta la próxima asamblea. Venimos a reivindicar mejores condiciones de trabajo. Creo que no es suficiente educar en la escuela. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a luchar por sus derechos. Y nada mejor que yo estar aquí para dar el ejemplo. Entonces, venimos aquí para ver si ellos nos escuchan, si se percibe que esto es un movimiento de fuerza que no va a retroceder. Y aquí una invitación.